Nuestro mundo es un mundo de vista y de oído, no tanto de olores y sabores como se ocurre con algunos otros animales. Aunque hay excepciones, por ejemplo, el café. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el café tiene ese sabor tan fuerte? Este café que estamos tomando es nada menos que un tóxico natural, dirigido en contra de los insectos herbívoros. De hecho, algunas personas disfrutan agregarle leche al café, ya que así es menos amargo. ¿Y eso por qué? Los tóxicos del café se ligan con las proteínas de la leche, y por lo tanto la leche neutraliza el impacto de esos tóxicos, y ya no lo sentimos en el sabor del café. Pero no hay que preocuparse, sobre nosotros el café tiene un impacto mucho menor, ya que somos mucho más grandes que los insectos, así que podemos seguir tomándolo sin mayor preocupación. Volviendo al bosque, al igual que el café, la mayoría de plantas que tenemos aquí presentan tóxicos, esto para defenderse contra los herbívoros. Y la mejor evidencia que tenemos de ello son las hojas. Como pueden observar, la mayoría de ellas están muy poco dañadas. Existe una guerra química constante entre las plantas y los herbívoros que se alimentan de ellas. Y uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en este recorrido son las hormigas zompopas. Es común ver a las zompopas recorrer grandes distancias cargando hojas para abonar los jardines de hongos que tienen dentro de sus nidos, de los cuales ellas se alimentan. Pero la pregunta es, ¿para qué recorren largas distancias si tienen muchas otras hojas cerca de sus nidos? La respuesta están los químicos que las plantas generan. Las hormigas no pueden aprovechar cualquier planta para abonar sus hongos, debido a la cantidad de tóxicos que se encuentran en sus hojas. Es por eso que las hormigas pueden aprovechar solo algunas plantas del bosque. Sin embargo, las hormigas no acaban por completo con todas las hojas del árbol. ¿Y esto a qué se debe? El árbol, al darse cuenta que está siendo atacado, invierte más energía en su defensa química, concentrando más tóxicos en sus hojas, a tal punto que ya no son aprovechables por las hormigas, y estas tienen que moverse en busca de otro árbol. Se han identificado más de 10.000 componentes químicos que las diferentes plantas utilizan para defenderse. De hecho, la defensa química es el mecanismo más usado por las plantas en contra de los herbívoros.